¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva rotación semanal de campeones sección clásica del canal que traemos cada martes y como siempre os voy a comentar brevemente los campeones que salen, si considero que deberíais jugarlo o no, etc. Ya sabéis como funciona esto, ¿vale? Primero de todo, Ani, siempre recomiendo Ani es muy fácil, tiene un tib escenario con CC que es la re hostia en teamfights, de hecho solo con esto podéis ganar un montón de partidas la W te da una limpieza oleadas que no está nada mal y la Q te permite farmear hiper fácil, cosa que yo recomiendo mucho cuando estéis empezando a jugar porque los magos tienen un autoataque de mierda en la mayoría de casos, ¿vale? y Ani incluida pero gracias a la Q de Ani puedes farmear con la Q, ganas la mitad del cooldown después de utilizarle matar al objetivo y aparte no te gasta mana, es decir que vas a farmear súper fácil con ella y para ir acostumbrándose a este tipo de campeones estás súper bien, lo único poco rango y falta de movilidad pero bueno, que sepáis que para empezar en la midden es una campeona 100% recomendable y de hecho os la recomiendo un montón Trandel, me encanta Trandel, lo jugaba mucho a este campeón, es de los mejores 1 vs 1 del juego, una ultimate acojonantemente buena, especialmente contra campeones que aguantan más porque dejó de las resistencias muchísimo DPS el tema del daño en 1 vs 1 destacar sobre todo con resetado ataque de la Q que encima luego te da daño y muchísima ataque speed con la E lo único que es un poco difícil de este campeón es el pilar, la E y mucha gente utiliza súper mal esta habilidad si la utilizáis bien es la rehostia y de hecho lo podéis dejar ahí incluso anclado con una pared y que es una putaza muy grande pero si lo utilizáis mal podéis joder mucho a vuestro equipo o simplemente salvarle la vida al objetivo así que un poquitín de cuidado con esto me gusta mucho Trandel, sobre todo la top lane que es donde más se juega y que sepáis que es muy buen split pushing y muy bueno en 1 vs 1 siguiente champion Wukong, no lo juega nadie a Wukong yo creo me gusta mucho Wukong, el problema es que la top lane no la acabo de ver como mucho en la jungla, que no junglea mal del todo y es bueno gankeando porque entras en invisible y eso queráis que no siempre es un plus pero este champion al final es meter el típico combo de entras con la E autoataque Q, jugar con la mente del rival con la W haciéndote pasar que estás en invisible o no que es un poco lo complejo del champion si queréis llamarlo así y poco más y bueno por supuesto la ultimate que tiene que es un no capenaria, muchísimo daño y es de las mejores ultimates del juego para mí la verdad pero este campeón necesita algo necesita un buffo, un rework o algo porque es que de verdad no lo juega nadie es un campeón que actualmente, bueno actualmente desde hace mucho tiempo que queréis que os diga y eso que yo a Wukong lo jugaba en la midlane hace mucho tiempo y me iba de puta madre pero que sepáis que ahora pues no sé, yo prefiero mil veces a muchos otros campeones Akali, bueno el famoso nerf de Akali que te van a cascar si es que no se la han cascado ya Akali no está bien hecha así de simple, es una campeona que Riot la ha hecho demasiado rota o algo y no la pueden balancear, no saben que hacer es como Ryze, vale, o lo dejan muy mal lo dejan muy bien y aunque por mucho la nerf siempre sigue estando rota es muy difícil, vale, balancear Akali no está bien hecha y ya está es una campeona que te puede bustear súper fácil y al mismo tiempo tiene un DPS del horror mete Q, tira para atrás, auto ataque Q, auto ataque todo el rato así, te quita toda la vida la W le permite hacer lo que le da la gana antes era un cachondeo cuando te permitía simplemente ahorrarte golpes de torre ahora sí ya no lo hace pero bueno, que aún así es una campeona que es ridícula tiene demasiadas herramientas, demasiado daño tanto boost como DPS, movilidad, capacidad de outplay de verdad es ridículo y es normal que le caigan tantos nerfeos porque le has dado demasiadas cosas igual que Pyke, le dices tantas cosas que como no hay nerfees, ¿qué vas a hacer? Ryze, bueno Ryze no sé ni cómo catalogarlo la verdad pero bueno, ¿es recomendable Akali? pues yo creo que sí ¿qué queréis que os diga? ¿que le van a nerfear lo que quieras? sí, pero para mí sigue siendo recomendable sinceramente pero bueno, eso ya cada uno aunque obviamente se le va a notar mucho siguiente champion, Talon me encanta Talon y súper recomendable si queréis un millenar asesino de daño físico esto es lo que necesitáis muy fácil de jugar a ver, es difícil entre comillas porque todos los millenars tienen sus cosas pero que sepáis que no es el millenar más difícil precisamente tiene muchos combos que pueden ser efectuados de una manera u otra pero en sí el campeón ya os digo que no tiene mucho misterio es el champion con mayor porcentaje de primera sangre del juego W4 ataque y le quitas toda la vida al rival explotando las marcas de la pasiva y experto en roaming por el tema de la E y sobre todo esto, que te puede bustear muy fácil te la puede liar con la invisibilidad de la ultimate y todo el rollo y es un champion que al final es lo que haces con Talon no te fedeas vas por ahí con las líneas vas matando a los demás y ya está es un poquito lo que buscamos siempre con este campeón perdonad si habéis escuchado el timbre pero es que en esta casa se toca mucho timbre siguiente champion Nautilus hipertanque con muchísimo CC mucho daño base que no debería tener o el CC ya lo sabéis la pasiva la Q la ultimate todo esto es CC la pasiva me refiero al autoataque que te deja clavado el escudo de la W que le hace tanquear más muchísimo daño y bueno, todo el rollo es un campeón que al final lo recomiendo mucho en el rol de support en lugar de jugar un Blitz que la conceso o algo así pero os podéis coger un Nautilus que es más sencillito y suele funcionar mejor porque el 3 es muy complicado y es un campeón que básicamente las veces que lo veo es así creo que necesita un nerfeo pues yo creo que sí que les que os diga porque te comes a un tío que se te solea la de carry pues es un poquito ridículo pero que sepáis que fuera de la posición de support tampoco es que lo vea yo demasiado y eso que en Nautilus se puede jugar de support, de mid laner de top laner y de jungler pero bueno al final es esto entramos con la Q al ataque la ultimate si la tiráis intentar darle a más de un objetivo porque va por el suelo y luego explota el que le hayáis dado y al final es un tipo de support estilo leona sabéis muchísimo muchísimo CC y ya está pero este encima aguanta más y tiene más daño así que buen champion muy buen champion Ashe AD carry de utilidad es recomendable sí el problema que tiene Ashe es uno y muy claro y es que pega poco para ser un AD carry que no pega poco ya pero es que pega mucho menos que otros AD carries y le falta daño ¿cómo compensa esto? con utilidad ¿qué utilidad? la visión de la E buenísima para trackear al jungler para ver objetivos evitar face checks y todo el rollo la W que tiene más rango y es fácil pokear con ella y sobre todo el tema de la utilidad del slow y la definitiva definitiva que es de las mejores del juego sinceramente y te premia por supuesto darle a mucho rango cosa que recomiendo si estáis muy seguros porque veo la gente que tira unas flechas de Ashes a cuenca y que sí que si das has triunfado pero dan una de 30 ¿sabes? así que pensar un poco con eso pero al fin y al cabo Ashe muchísimo destaca sobre todo esto ¿no? el slow y la ultimate que creo que es súper buena con ella Ashe te pega de básicos es que ni te mueves ¿no? pero claro pensar que no tiene movilidad y que no pega tanto como otros AD carries aún así es recomendable ¿vale? siguiente champion reenectón no me gusta nada es de que quitaron el shojin y eso que yo jugaba un montón y era un 1 vs 5 ahora pues es un poco meh ¿que está bien en early game? pues sí está muy bien en early game eso es innegable pero no es lo mismo que cuando tenías el shojin que te tirabas contra 4 y te hacías a 3 y el otro salía corriendo ahora eso ya pues no lo haces es un champion que no está mal es un poquito más difícil de jugar de lo que parece muchos caces de animaciones combos que hay que tocar muchas teclas en poco tiempo ya lo sabéis pero en sí si lo domináis podéis llegar a ganar prácticamente cualquier champion en early game el problema es este ¿no? que está muy bien en early pero luego pues Q está bajo y lo tenéis que tener presente que es un handicap muy importante siguiente champion Rakan Rakan me gusta mucho siempre me ha gustado mucho incluso cuando le hicieron los cambios que eran menos fluido ahí yo dije ¿qué habéis hecho? pero aún así me sigue gustando y es un campeón que es un poco raro ¿no? porque es un support que tiene mucha utilidad y al mismo tiempo tiene tiene CC con utilidad me refiero escudos ¿no? tiene el escudo este de la E que le permite moverse encima se mueve mucho el nocap de la W la ultimate que es buenísima le das a todo el mundo y metes aquí el charm y en general es un campeón que creo que es muy completo y lo recomiendo un montonazo no lo recomiendo en otras posiciones ¿vale? el típico Rakan top laner mid laner cosas así la mid lane aún pero no es algo que yo recomiendo demasiado lo digo porque seguramente habréis visto alguno ¿vale? y es un champion que considero que es muy buen support y muy recomendable por mucho que yo pues me gustan otros subos pero que sepas que está muy bien este champion es Jesucristo ¿vale? Kha'Zix es dios en la jungla pega muchísimo es útil en toda la fase de la partida limpia un montón una capacidad de upli del averno y en 1 vs 1 te haces a cualquiera a cualquiera o si no es a cualquiera prácticamente a cualquiera incluso yendo por detrás te lo puedes solear en 1 vs 1 y es un campeón que al fin y al cabo tiene muchísimo burst y si lo sabéis jugar bien por otra parte es un poco difícil lo de saltar múltiples objetivos o saltar en el aire y pegar la Q lo típico ¿no? tienes aquí un objetivo tú estás aquí saltas para afuera y mientras saltas le pegas la cuesta objetivo y te lo cargas igual estas cosas son un poco complicadas de hacer ¿no? pero que sepáis que si manejáis esto Kha'Zix es la re hostia yo lo he jugado bastante es muy flexible en cuanto a que últimamente puedes subir en cada una de las partidas la build no es tan flexible se puede hacer asesino breezer pero que sepáis que este campeón es muy pero que muy recomendable de hecho en la jungla es de lo que más recomiendo tal cual os lo digo Kokumau a ver voy a ser sincero Kokumau pega mucho sí tiene mucho rango con la W también es una metralleta con patas que se taza todo el equipo rival sí problema que como no te proteja no vale para nada los AD carries necesitan protección pues este necesita todavía más protección y es un poco lo complicado de jugar Kokumau ¿no? que o tienes un alul o algo al lado que te proteja muchísimo lo más seguro es que no hagas nada necesita estos buffos y la protección por supuesto que viene en el rol de los supports de utilidad así que si no tenéis esto es un poquito bastante chusta el champion piquearlo así que pensarlo un poco si no tenéis este tipo de cositas pues mejor una de carre como Caitlyn o algo que tenga más seguridad si queréis verlo así Kokumau es un poquito vulnerable en ese sentido así que si no tenéis mucha protección yo directamente lo descartaba pero que sepáis que es una metralleta que te revienta a todos horn está muy roto muchísimo pega un montonazo un daño base que no debería tener es siempre útil porque tienes TC tienes la ultimate que es buenísima en teamfight y también el knockup de la E que es un poco más difícil de dar pero bueno siempre puedes llegar a darlo tiene la movilidad de la E cuando te gankean algo que no viene mal muchísimo daño base pero es que es exagerado y útil por el tema del oro los objetos y todo el rollo o sea que de verdad es un objeto un campeón que me parece muy bueno de hecho me extraña que todavía no haya nerfeado a Orr no lo veo demasiado o sea lo veo bastante pero me extraña que no lo vea más de lo que lo veo y de verdad creo que es un pick muy competente y súper aconsejable aparte es bastante fácil de jugar ya os lo digo que no tiene mucho misterio Kale ¿cuál es el problema de Kale? Late game es prácticamente el mejor campeón del juego si es que no lo es pero en el game es un poquito aguantar como puedas ¿no? no es tan 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 malo también os lo digo que parece que no valga para nada y si lo haces bien te maxias la Q y juegas un poquito con tu rango al nivel 6 a lo mejor se la puedes liar al tío pero lo más normal es que seas peor que al campeón que te estás enfrentando especialmente si el tío se te puede tirar encima o lo que sea pero que sepáis que este campeón al final es así de simple tú aguantas y después revientas a todo el mundo muchísimo DPS una ultimate que es buenísima ya sea porque te la tiras a ti o algún objetivo de tu equipo cosa que por supuesto aunque vaya 0-10 pues la ultimate la vas a tener para tirársela a alguien que te esté carguillando la partida que es lo que veo yo con muchas kills y no está mal pero al final es esto ¿no? destacar el DPS que tiene con los autoataques DPS es daño prolongado daño por segundo o no sé lo queráis llamar daño prolongado en el tiempo que se tendrá mejor ¿no? cuando hablamos de campeones de DPS es alguien que te puede hacer daño continuamente y es muy elevado Burst es mucho daño en poco tiempo ¿vale? pues esta es de DPS ¿es recomendable? a mí no me gusta gente porque jugarte a algo que vas todo a una fase de la partida no es mi estilo ¿es mala campeona? pues no de hecho cuando se jugó en el mundial la veía en cada partida ahora ya la gente se ha relajado un poco pero bueno eso ya a cada uno lo que le guste o no pero yo ya os digo que por lo menos para mí no es la mejor opción Nunu como todo es jungler tanque me gusta actualmente no me gustan los junglas tanques pero en general sí salvo esta jungla porque ya sabes que es un poco rara por el tema de los respawns y todo el rollo y premia mucho a los campeones que limpian muy rápido pero que sepáis que Nunu está muy bien tiene CC el tema de bueno el rot de la E el nocap de la W todo el rollo la ultimate pega muchísimo y aparte el slowdown area que no está mal pero en general es que no hay mucho más que comentar o sea es un campeón que tanquea mucho que es útil se hace bien la jungla y en términos de objetivos con la quail smite y tal pues no es el Nunu antes del reward pero que no está mal y es un champion que es bastante guay ¿no me parece el mejor jungler tanque del juego? pues la verdad es que no la gente que juega Nunu suele ganar muchas partidas así que si esto sirve como una variable para empezar a jugarlo pues ahí lo tenéis y finalmente que seguramente estaréis esperando Seth el jefe ¿no? ¿qué pasa con Seth? es tanque como el demonio como el demonio tiene una ultimate que como la lances bien eres pero vamos te haces la teamfight solo y la W pega más de lo que debería aparte de darte un escudo que es enorme eso básicamente es lo más destacable que sí que la Q pegará mucho también todo rollo ¿no? pero sobre todo yo creo que la W y el tema de la ultimate si lo ejecutas bien es lo que puedes llegar a hacer estragos en una partida las veces que me he encontrado a Seth se suelen fedear porque baitean mucho con la W estoy a uno de vida le tiro la W tengo un escudo que es como toda mi vida pues ahí la gente no se lo espera y acaban matando es fácil jugar contra él a ver este campeón está para mí un poco roto hablando claro por lo que es bastante difícil que en términos de tradeo 1 vs 1 le ganéis y tal a no ser que lo juguéis muy bien pero que tampoco es inganable ¿vale? que la gente le tiene muchísimo miedo lo veo un montonazo de veces baneado y está roto sí que le caerá un nerfeo pues seguramente pero que tampoco es aquí yo que sé ¿sabes? eco cuando salió que era vamos pues ya me entendéis me gusta mucho este champion también os lo digo me parece muy guay la mecánica del doble auto es única en este juego y creo que que todo lo que sea introducir cosas nuevas es bueno para el juego y obviamente los jugadores que somos los que lo jugamos y nada eso es todo espero que os haya gustado muchísimo el vídeo gente que hayáis aprendido algo no creo que mucho pero bueno y que os lo hayáis pasado bien y hayáis salido de dudas si estáis pensando jugar un campeón o otro que es un poco el objetivo también de esto si os ha gustado mucho gente pues como siempre agradecería que le deis un like que os suscribiese que lo compartís con vuestros amigos familias etc que así me ayudaríais un montonazo y nos vemos en los próximos vídeos y en contenido que vamos trayendo regularmente al canal así que nada chicos un placer y nos vemos hasta luego